¿Qué tal trader? ¿Cómo estás hoy? Soy Francisca Serrano desde Trading y Bolsa para Torpes, acompañándote un día más aquí en el canal BPT. Hoy vamos a hablar dónde invertir en crisis, o mejor, cómo se le acaba el oráculo de Omaha, el gran Warren Buffett. ¿Sabes dónde ha invertido? ¿Habrías hecho tú lo mismo? ¿En qué estás invertido tú en este momento? Entremos en materia. La crisis actual está vinculada a la pandemia del COVID-19 y ha tenido un impacto notorio para la mayor cantidad de inversores, pero sobre todo nos interesa qué ha hecho el gran Warren Buffett. Y es que en el primer semestre del año, Berkshire Hathaway, la firma del multimillonario, perdió la belleza de 23.451 millones de dólares. Hay que decir que este impacto viene concentrado específicamente en el primer trimestre del año, puesto que entre abril y junio, fíjate lo que te voy a decir, tuvo un beneficio de 26.295 millones de dólares, a diferencia de las pérdidas de casi 50.000 millones en los tres primeros meses del año. La fuerte volatilidad que se ha vivido en el mercado financiero ha sido entendida por Buffett como fuente de oportunidad. Imagínate, y ha llevado a cabo movimientos estratégicos interesantísimos cuya visión se orientan siempre a largo plazo. En estos últimos meses, Berkshire Hathaway, el fondo de Buffett, se ha deshecho de acciones de aerolíneas y de banca. Amplió su programa de recompra de sus propios títulos hasta llegar a comprar 6.700 millones de dólares, 5.000 millones más que en el primer trimestre, y ha apostado por la entrada en diferentes empresas, siendo más clara su apuesta por el oro a través de la entrada en Barrett Gold. Repasamos sus movimientos, así aprendemos también nosotros cómo lo hace un grande. En primer lugar, si hablamos de aerolíneas, el conglomerado de Buffett vendió todas sus participaciones en las cuatro aerolíneas mayores de Estados Unidos. Se estableció importantes posiciones en aerolíneas que incluían, por ejemplo, 11% en Delta Airlines, 10% en American Airlines y 10% en Southwest Airlines y 9% en United Airlines. Uno de los sectores más afectados en esta crisis ha sido las aerolíneas, que han sido duramente golpeadas por el colapso de la demanda de viajes, pues tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, fruto lamentablemente de las restricciones que hemos tenido con el COVID-19. Específicamente, las aerolíneas estadounidenses han estado recordando cientos de miles de vuelos y han mantenido sus aviones en tierra porque la demanda de viajes a Estados Unidos llegó a caer la belleza de un 95% y se mantuvo un manto de incertidumbre sobre el calendario para que los pasajeros pudieran de nuevo volver a volar. Además, se ha sacado de encima el gigante de la banca, ni más ni menos que Goldman Sachs y ha ido reduciendo posiciones en bancos como por ejemplo Wells Fargo, J.P. Morgan, PNC, Bank of New York o el US Bancorp, entre otros. Buffett dijo que Berkshire Hathaway había invertido alrededor de 7.000 millones o 8.000 millones de dólares acumulando participaciones en las cuatro aerolíneas, una inversión que él mismo ha calificado como un tremendo error. Aseguró que la pandemia del coronavirus había cambiado la industria de una manera muy importante, dejando el futuro de los vuelos mucho menos claro. La recompra de las acciones propias forma parte de una estrategia. Y tú dirás, ¿qué quiere hacer con ello? Pues incrementar el beneficio por acción de los accionistas con el efectivo disponible. Una estrategia que genera valor independientemente del resultado de los conglomerados en los cuales Buffett está invertido. En estos meses de caídas bursátiles, Buffett habría comprado alrededor de 7.000 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway. Se recompraron alrededor de 5.100 millones de dólares en las acciones de su compañía en mayo y en junio. Y la disminución del recuento de acciones de Berkshire apunta a que como mínimo 2.000 millones de recompras adicionales en el mes de julio. Así que atento cuando veas que el CEO de una compañía recompra acciones como lo ha hecho Buffett. Buffett destaca su voluntad de aprovechar los 147.000 millones de dólares que todavía tienen efectivo y sugiere que considera que las acciones de Berkshire están infravaloradas y que ha encontrado una oportunidad para reforzar los planes de recompra. También ha visto esta crisis como una fuente de oportunidad para la entrada en compañías que tenían el punto de mira. Se ha producido la adquisición de la compañía por 10.000 millones de dólares de la mayoría de activos de gas natural Dominion Energy a precios de principio de julio y su decisión de invertir más de 2.000 millones de dólares en Bank of America durante 12 días hábiles consecutivos hasta el 4 de agosto. Estos han sido los primeros movimientos. Pero sin duda la compra más curiosa y la compra estrella que ha hecho Buffett ha sido Barrett Gold, el mayor extractor de oro global que ha subido un 57% en lo que va de año. Buffett no ha sido un fanático del oro, ya lo conocemos, dice que es una tontería invertir en oro porque dice que es un metal precioso por el que ni se generan beneficios ni se pagan dividendos. Pero hay que ver cómo ha cambiado de opinión, ni más ni menos que se compra una mina. Una postura muy probablemente abramatizado por la adquisición de 21 millones de acciones de la minera de oro Barri Gold. La participación en Barri Gold es pequeña para Belshire Hathaway. Toda la cartera tiene un valor aproximado de 202.000 millones, pero la empresa de Buffett es ahora el undécimo accionista más grande de esta minera. Así que fíjate qué giro ha dado el amigo Buffett. Bueno chicos, espero que ver cómo invierto un grande te haya servido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si viéndolo te han dado ganas de comenzar a formarte mejor en inversión financiera en bolsa, no dudes en seguirnos en este canal de YouTube y apúntate al curso gratuito de acciones que haremos próximamente. Te dejo aquí el link para que te inscribas y te podamos avisar cuando lo hagamos. Suscríbete al canal, toca la campanita y estarás al tanto de todo lo que hacemos. Y yo me despido desde Basto, Italia, uno de los sitios más bonitos que hay al lado del mar, en este maravilloso país, viviendo y disfrutando de la libertad financiera que he conseguido gracias a la inversión. Espero que tú también lo logres y seas un trader de éxito. Te veo muy pronto, cuídate, hasta luego, chao.